¿Derek Zulander? Sí. Valentina Valencia, Interpol, División Global de la Moda. Policía de la Moda, no hemos hecho nada. Vaya con otras personas a acosarlas. Además, estoy fuera de la moda. Necesito hablar contigo. Tiene que ver con la muerte de Justin Bieber. Su muerte no es mi problema. Puedo usar la base de datos de la Interpol para ayudarte a encontrar a tu hijo. Si me ayudas también. Creo que tienes que cooperar con ella. Tiene una base de datos o como se llame. Y dice que te ayudará a encontrar a tu hijo. Y está buena. Confío en ella. Zulander 2, solo en cines. ¡Gracias! ¡Gracias!